eeuu que tal gente sean bienvenidos una vez más a este su canal de tecnología agente un log chicos en esta ocasión tenemos un iphone xs el cual tiene lo que es una cuenta empresarial mdm vamos a quitar esta cuenta muy fácil para eso ya nuestro teléfono está en pantalla de ola ya está flechado ahora lo voy a conectar a lo que es nuestro wifi para que vean cuando nos arroje lo que es la cuenta esta cuenta aparece lo tiene los teléfonos que son sacados con planes que son teléfonos que se le dan a empleados de empresas entre otras cosas muchas personas también lo conocen como crédito o en lo que es algunos países de centroamérica así que aquí se está configurando y vamos a esperar hasta que inicie ese bypass también funciona para lo que es en real con 5 al 14 pero más y vamos a dar lo que es continuar vamos a continuar vamos a no transferir datos y esta es la cuenta a la que me refería este es el bloqueo bueno para quitarlo muy sencillo vamos a usar nuestra herramienta de un locur vamos al apartado de apur y aquí vamos a buscar la opción de mdm mdm bueno aquí está bypass mdm vamos a darle un clic y solamente nos queda esperar unos segundos este proceso es sumamente rápido mientras se realiza te recuerdo que si te gusta este tipo de vídeo me lo puedes dejar saber dándole like a este vídeo comentando suscribiéndote al canal vamos a esperar ahora hasta que el teléfono inicie voy a adelantar el vídeo para que no se haga muy largo listo ya el teléfono ha concluido el proceso simplemente vamos a configurarlo de manera habitual vamos a configurarlo y mientras hago este proceso y si te interesa adquirir este servicio y no quieres comprar lo que es la herramienta escríbeme a mi telegram agente un blog para así poder brindarte lo que es este servicio de manera remota vamos a configurarlo vamos a configurarlo listo una vez ya arriba el teléfono lo que vamos es a usar la herramienta de un locur para bloquear lo que son las actualizaciones y así el teléfono no se actualice y pierda el bypass perfecto ya nuestro dispositivo ha iniciado ahora vamos a ponerlo en español ya que cuando bloqueamos las actualizaciones con la herramienta de un locur cambia el idioma simplemente vamos a configurar y vamos a ir al apartado de configuración vamos ahora a ponerlo en español configuración bajamos hasta acá y aquí lo ponemos en español una vez hecho esto cambiará el idioma y ya tendremos listo nuestro bypass mdm para cualquier iphone así que eso es todo chicos chao chao hasta la próxima